hola gente linda y chistoctera que si me acabo de levantar no de despertar no una muchacha se subió al autobús al trolebus al como le quieran llamar ustedes no al bus al transporte urbano al suburbano al tranvía al tren como le quieran llamar se subió la muchacha como eso de las 11 de la mañana el autobús o el transporte iba bien bien repleto lleno no cabía un alfiler casi y la muchacha pues muy decente se miraba y se agarró de los tubos se paró entonces un galante caballero que estaba sentado en un lugar así cerquita de ella le dice a la muchacha distinguida señorita dice con el debido respeto que usted se merece dice y veo que que usted viene parada dice pues yo le cedo mi asiento para que para que usted no se canse y descanse un rato entonces la muchacha le contesta muchas gracias caballero galante le dice pero estuve tres horas con mi novio así que quiero descansar un poco de allá le entendieron o no le entendieron o se los vuelvo a repetir pues bueno esa es la historia de la muchacha que se subió al transporte urbano para que vean pues que hay caballeros todavía también en otra vocación una señora se subió al transporte urbano y de esa misma manera ella iba pues cansada regresó del trabajo y se subió al transporte al sistema transporte urbano no bueno como volvemos a decir lo mismo como lo quieran llamar al al autobús trolebus tren tranvía como gusten la señora se subió y bien cansada del trabajo se subió y miraba y miraba para todos lados y ah dice que desgracia dijo estaban sentados puros muchachos que desgracia dice que uno se sube al autobús y ya no hay caballeros estos días ya no hay caballeros dijo entonces estaba un muchacho ahí que no señora dice todavía vemos caballeros dice lo que no hay son asientos para que usted se sienta como la ven desde ahí a medio raro la vida ahorita ya en estos tiempos pero bueno ya les traje dos pequeños dos pequeñas historias chascarrillos del transporte urbano luego luego les haré más saludos pues pásenla bonito si no te has suscrito a mi canal suscríbete activa la campanita comenta comparte para que sigamos creciendo en el canal chistocteros gracias gracias por su amable atención ya somos más de siete mil pero regálenme un like comentan compartan suscríbanse seguiremos trabajando va a haber muchas sorpresas después cuando me regalen likes bye bye gracias